Oye mi querido Rogel, déjame te comento que el próximo sábado 8 de junio, o sea mañana en la Universidad del Conde se llevará a cabo un camp o una clínica de fútbol americano gratuita para niños y jóvenes impartido por los jugadores pertenecientes al equipo de fútbol americano profesional modalidad Arena Mexica de la Universidad del Conde, el cual juega actualmente en la Liga de los Estados Unidos International Arena Football League, con sede en nuestro vecino país del norte. Importante mencionar que Mexica actualmente va invicto y juega la final el próximo sábado 15 de junio ante el equipo de Dorados de Hidalgo, Texas en la Sala de Armas de la Ciudad de México. La cita es en la Universidad del Conde ubicada en la carretera antigua Acuatepec, kilómetro 5.5 a partir de las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Entrada libre con previa inscripción en redes sociales del equipo Mexica, así que ya lo saben para que vayan a disfrutar todas las acciones del fútbol americano. Bueno, pues ahí está, ¿no? Suerte a los mexicas. Es correcto.